PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA Yo soy tomate Y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Bien visto Eh, zanahoria ¿Por qué tienes ojos? La pregunta sería ¿Y por qué no tienes tú unos? Bien visto